... ... ... Ustedes? Si, ven es alfino Ay ¿Y vinieron nada más a eso? Si Si ¿A dónde se lo visto? ¿Cuál la madre? ¡Vos! ¡Ale Turetos! ¡Ale Turetos! ¿Estás grabando? Creo que sí. Sí, estás grabando. ¿De verdad sí se ve? Sí. Grabando. Una, otra. A donde tu corazón te dicta, nada más con cuidado. No sé si a dónde estoy grabando. Yo creo... Parece que te estoy grabando a ti, ¿o no? Está avanzando el... O sea, sí estoy grabando. Yo sé que sí estoy grabando. Dani, voltea. Con la izquierda saluda. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahí vengo. Ahí vengo. Te estamos esperando, ven. Ahí voy, ya me lo llego. Si no traes desayunos, te regresamos. Traigo unas barritas. Oigan, que me voy a bajar aquí. A ver, le vamos a arreglar que esto voy a decir. Tienes que hacer directamente lo que te diga. ¿Estás jugando, verdad? Sí, ¿de acuerdo? Sí. Ok. No muevas las piernas, nada más bajas. Ok. Sigue alimentando tu cuerpo. Pare que acabe así. ¡No! ¡Ja, ja, ja! Te hace falta como unos 90 años. ¡No! A ver. Voy bien. Voy. Espérate. Te voy a voltear. Ok. ¡Ya me dolió el abdomen! ¡No me dolió el abdomen, wey! ¡Qué bueno! ¡Qué buen pedo, amiga! ¿Eh? ¡Qué mierda! Miren, no me vio tan, tan tu mierda A mí tampoco Mira lo que hago en ella Ok ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Sigo bajando A mí, por eso te ríen, pero así vengan todas Sí, a mí, a mí ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, Torti? Está cansado, güey Párate aquí Aquí está más fácil que ahí Ahorita en el carro, güey, hay hora Está bien En el momento vamos a darle la madre otra vez Eso te gustó ¿Te gusta qué, verdad? Voy a hacer más de mis pies Porque la verdad Yo no sabía que íbamos a hacer ¿Es para allá? ¿O para allá? Me cansé más recogiendo el mecánico en la ciudad Y la negra Me dejaron todos ahí Mis manos hinchaditas Mi mano de gordita que no cierra Mi mano de gordita que no cierra